Abri mi primer local en el barrio de San Bernardo, con la idea de que la persona le puedan agregar las adiciones que quieran y se pudieran comer las salchipapas a su gusto. En la matrícula virtual me demoré 10 minutos mucho. Se ahorra uno tiempo, transporte, filas. Una vez tuve el nombre fue ingresar todos los datos como mi número de cédula. Me preguntaron que cuánto era mi activo para empezar el negocio. De acuerdo a eso me arrojó un valor a pagar, pero por ser menos de 35 años me daban un descuento de casi el 50% en el valor a pagar a registrar el negocio. No hay nada mejor que la legalidad, que si cualquier ente público llega al negocio y pide cualquier documento, tengamos toda la documentación al día y todo totalmente legal. Yo los invito a todos a matricularse virtualmente por medio de la Cámara de Comercio. Es muy fácil, rápido, estoy feliz y los beneficios que me brinda la Cámara de Comercio virtualmente o presencial, las charlas, foros, todo lo que den lo voy a aprovechar al cielo.